En el Campeonato Nacional, esta pasada Olimpiada Nacional 2019 participaron más de 16 mil jóvenes en toda la República, representando a los 32 estados, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Universidad Nacional. En el Campeonato Nacional Juvenil fueron otros 7 mil jóvenes de 18 a 23 años. El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019, sin duda nos pone muy felices a todas y a todos los mexicanos. 37 medallas de oro y 136 totales. Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país y las máximas medallas de oro en unos Panamericanos fuera del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político. Y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este 1 de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo, día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre. Hemos sido olvidados siempre. Gracias. Gracias.